Esas rabias a veces se convierten en otro tipo de sentimientos. ¿Yo? ¿Con ese? No, 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 no. Imposible, don Gil. Además, yo tengo mi chica en Recuay. En Sebas. Pulpo en salsa provenzal. ¿Y se supone que este es el mejor restaurante del Perú? Jamás engañaría a mi papá con estos platos. Necesito algo más novedoso, algo que pueda hacer pasar como mío. Ha concebido una extraordinaria manera de deshacerse de ese mallocomo senil. Así es. Francesca está a punto de mandarlo al asilo. Está horrible, qué asco. Ya lo fregué. ¿Ya ves lo que causas, compadre? ¿Yo? Claro, pues. Fuiste tú el que me atrasó con Estefanía, ¿ya? ¿Qué dijo? ¿Que lo atrasó con Estefanía? Uy. Mira, primero me le dices que me la juegue todo por ella, que quemaste el último cartucho y después, ¿cómo los encuentro? Agarraditos de la mano. ¡Asomare! Oye, cháncalo. Yo lo hubiera chancado hace rato. Está para que lo chanques, grito. A ver. A mi papá le encanta la sazón de la señora Charo. ¿Qué le pasa, jovena? ¿Por qué me mira así? Deja lo que estás haciendo y... Ay, mi hijo, un dechado de virtudes. No tienes idea sensato, responsable, luchador, talabajador. Y cuando era chiquito, no tienes idea, el talento que tiene. Todos los concursos los ganaba de canto. Tocaba la linterna, compone las actuaciones, canta hermoso. ¿Por qué justo se viene a enamorar de mí la flaca que le gusta a Tito? ¿Por qué justo la flaca que me gusta tuvo que fijarse en Pepe? ¡Fuego, talbán! Ay, lindo. Tenerlo cerca, escuchar su voz melodiosa, su... ¡Vieja! Me vine gorreando micro. Felizmente no se dieron cuenta ahí, pelotas. ¿Qué fue, vieja? ¿Qué está pasando acá? Ah, ya, 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 entiendo, ya. No, por eso querías que me vaya, para que te quede sola con la pituca acá en la casa. Discúlpame, Charo, pero tu hijo no lo soporta. A ver, encima te vas a hacer la ofendida, el ofendido debería ser yo. Y que vengo y te encuentro acá floreando a mi vieja. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Te la quieres meter al bolsillo? ¿El bolsillo para qué? Porque si a tu suegra pese y me deseas... No me interesa, ¿no te das cuenta? Ah, a ver, entonces, ¿qué haces acá? Yo la invité a tomar lonche. ¿Pero por qué me invitaste a tomar lonche? Ah, o sea, ¿tú me piensas ese corralito con ella? No. ¿Qué pasa, vieja? No, no, eh... ¿Y por qué me preguntabas cómo me ve en el amor? Ah, aguanta, aguanta. Y yo te he preguntado, Blanca, oye, ¿qué falta o vieja? A ver, a ver, a ver, era una forma de hacer conversación. Ya te dije que yo quiero marcar distancia con tu hijo. Yo ya te he dicho claramente que no quiero saber nada de las pitucas. Yo pensé que me habías invitado para hablar de nuestra amistad, no para hacerme el corralito con tu hijo. Por favor. Esa, yo no quiero nada con la pituca, pe. Yo no quiero nada de antiguo, guachapio. Ay, no, pe. Fíjate, me caíste, vieja. Pituca. Pituca, aguanta. Ey, pituca, pituca. A mí también me molesta muchísimo lo que hizo tu mamá. Pero pobre mujer, yo la entiendo. Con un hijo como tú, cualquiera se preocuparía. ¿Preocuparse? A ver, ¿y por qué, pe? A ver. ¿Por qué no estás bien, hijito? Después de lo que te pasó con tu ex, te quedaste completamente traumado. ¿Estoy bien? ¿Qué tienes? Ubícate. Por si acaso, yo estoy muy bien. Pero a ver, supongamos de que yo estuviera mal. A ver. Mi vieja tampoco tiene derecho de quererme juntar con la primera pituca pesada que se le cruza, ¿sí o no? Yo tengo pa' más también. ¿Qué cosa? ¿Por qué eres tan burro para hablar? ¿Será porque soy machito? Tú lo has dicho. Macho. Porque para hombre, te falta mucho. Si yo quisiera flaca, hago así nomás. Ahí está. ¿Viste, no? ¿Qué ha dicho? Ah, ah, qué cosa. Hago así. Ya está. ¿Qué fue, mano? Retírate, pe? No seas palta. Pero no hagas tu ronda. Ah, no estás tu ronda. Pero no estás malogrando hoy las cosas, pe. No seas así, pe. Bueno. Entonces no necesitas ayuda. ¿No? ¿Para qué? Yo te iba a presentar a unas amigas. ¿Pitucas como tú? No todas mis amigas son pitucas, pero bueno. Bueno, si es así, puede ser, ¿ah? O sea, si tiene su caramelo, también taipada. O sea, que te pasen sus fotos, pe, ¿no? Sabes que eres un imbécil. Pero igual te voy a ayudar. Pásame tu teléfono y te comparto el contacto de algunas amigas. Pero solo tengo un sueño. Hermano, 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 escucha. ¡Ya sé qué fue! ¡Es una dama! ¡Fue Diego Montalmán! ¡Hermano! ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Lo armó ese infeliz y nosotros casi pisamos el palito! ¡Claro! Una chica tan hermosa que se iba a fijar en nosotros, pues, compadre. Bueno, puede pasar, pero es una cosa muy rara, ¿no? ¿Pero qué cosas dices, hermano? Si yo fuera una mujer despampanante, claro que me fijaría en ti. Sí, gracias, compadre. Y si fuera al revés, yo también caería rendida a tus pies. Eres un galán. Gracias, hermano, gracias. ¿Sabes, sabes? Esas cosas no van conmigo. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Estábamos hablando de que Diego Montalbán nos tendió una trampa. Fijo le bajó un billete. ¡Claro! Quería deshacerse de nosotros igual que hizo con Coqui. ¡Miserable! Pero esto no se va a quedar así. ¿Qué te pasa, loca? ¡Aléjese de mí o grito, ah! ¡No te voy a hacer nada! ¡Entonces para el que se me acerca! Para pedirte un favor. ¡Yo no hago ese tipo de favor! ¡No se, tranquila! Es un favor para mi papá. ¿Para su papá? Sí, ¿qué pensabas? Necesito que me consigas el recetario de tu tía Charo. Le quiero hacer una sorpresa a mi papá. Y como a él le gusta su sazón, pues... ¿Y para eso quiere el recetario? Ajá. ¿Usted qué cree? ¿Que no escuché cuando su papá le pedía que le cocine un invento? ¿Qué va a cocinar usted? Si ni siquiera sabe cocinar un huevo frito. No abuses tampoco. Y usted deja de ser un mentiroso. Bueno, ¿me vas a hacer el favor o no? Ah, ¿todavía me lo pide así? Pues no se lo hago. Macarena se fue rápido. Llegó Joel y me descubrieron. Digo, llegó Joel y me descubrió hablando con ella. Y se molestaron conmigo. Ya. ¿Qué? Tienes que practicar más tus mentiras. Todavía no son creíbles. Ay, como tú vientes también. Mi amor, solo quiero ayudar. Ya, perdón, perdón. Lo que pasa es que a mí esa niña me gusta para Joel. Me parece una muchacha serena, tranquila, madura, responsable, sensata. Pero mi hijo, con su pachotada, luchó todo a perder. Yo creo que tuviste éxito. Querías unirlos y los uniste. ¿Contra mí? Bueno, es un comienzo. Un comienzo y un final, Conky. No, ni creas. ¿Qué? ¿Con qué número termina? Dije cinco, siete, siete. ¿Se están dando sus números? ¿Tú crees que...? Es muy pronto para saberlo, pero... Podría darse el milagro. Puedes pedirme lo que quieras. Usted no se cansa, ¿verdad? Algo tienes que querer, ¿no? Pídemelo. A ver, ¿puede pararme todita mi carrera de enfermería? Entonces no quiero nada. Por favor. Si mi papá se entera, me podría botar de la casa. O peor aún, él cree que soy un gran cocinero. Y si se da cuenta de que soy un farsante, le podría dar un paro cardíaco. Mira, tú has visto las esperanzas que me tiene. Te juro que no tengo a nadie más a quien acudir. Pensándolo bien, hay algo que me gustaría que haga por mí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.